Cuando los niños se quedan solos y la casa vacía de paterna compañía Las cortinas se quedan quietas, los pequeños festejan No cuentan con la presencia de Josefina, la niñera que llega siempre de noche Que los niños temen su presencia asesina, que los devoré, cual asesina Sus uñas largas rechinan como aldabas, sus dientes amarillos por el cigarro La falda gorda y sin sostén, ella es la niñera que tus padres no ven Chillo en mano y el alma en la otra Topártela en tus pesadillas de la infancia, que te acaricie con sus dedos Larguichuecos que a tus pobres hijos los traté como muñecos Que te quite el aire como si fueras un pez Que te ahoguen la arena del gato de tu hués Sus uñas largas rechinan como aldabas, sus dientes amarillos por el cigarro La falda gorda y sin sostén, ella es la niñera que tus padres no ven La falda gorda y sin sostén, ella es la niñera que tus padres no ven Sus uñas largas rechinan como aldabas, sus dientes amarillos por el cigarro La falda gorda y sin sostén, ella es la niñera que tus padres no ven Quedo si era usted, ella es la niñera que tus padres no ven